El espacio terapéutico Pero sí que vemos que es un medio de facilitar Que el espacio terapéutico sea un espacio abierto, no triangulado Donde se pueda neutralizar cualquier intento de sabotaje de la relación terapéutica Aparte de que, lógicamente, al ser cuatro oídos y cuatro ojos Podemos estar más atentos a todo lo que dicen Porque a las discusiones entre ellos Pensar que siempre, muchas veces, estas parejas empezan en una escalada de poder Absoluta, de tú más, tú más Entonces, hablan y discuten Y, lógicamente, tenemos más capacidad de analizar toda la información que se está dando Si somos dos personas Porque hablan más y porque el contenido es mayor Entonces, eso también nos facilita mucho Alguien, por ejemplo, toma más información, más notas Mientras que el otro más habla con los otros Es decir, facilita mucho lo que es la captura de información de la pareja Porque además, precisamente, tú has aludido al hecho de que a lo mejor se discuten entre ellos Pues si hay un solo terapeuta Puede ser que estén discutiendo entre ellos y el terapeuta que de fuera O sea, quede excluido Porque se enzarzan a discutir y el terapeuta no sabe cómo romper En cambio, al ser dos terapeutas es mucho más fácil de parar esa dinámica de la pareja que se está discutiendo Y focalizar que estamos en un espacio donde no se trata de reproducir la vida cotidiana de esa pareja Que para eso ya están en caso Sino que estamos en un espacio terapéutico Porque eso da, diríamos, autoridad en el sentido de una dimensión profesional Estamos aquí no para reproducir escenas del sofá Sino para analizar Qué es lo que está pasando en esa relación Y como decía ella Pues a lo mejor uno se está fijando más en la información verbal Y otro se está fijando más en la información no verbal Y eso en un momento determinado Pues uno aporta un punto de vista Y el otro apunta otro punto de vista Que son complementarios Sí, porque es curioso como a veces Ellas pueden mirarme a mí Y ellos te miran a ti buscando esa complicidad Pero ya no nos triangulan Como somos cuatro Y ya no buscan O sea, pueden mirarme a mí y la mujer y decirme Ey, lo entiendes, ¿no? Pero el marido también tiene a Né Que le puede decir Oye, lo entiendes, ¿no? Es decir, no se sienten como aislados ninguno de los dos Es decir, hoy solamente hay uno que me hace caso Pero el otro no Ya estamos los dos que comprendemos Y empatizamos con los dos